¿Cuál ha sido tu impresión acerca de los coches de choque? ¿Qué? ¿Su impresión acerca de los coches de choque? Me ha impresionado mucho. Es la primera vez que lo ves, ¿no? Es la primera vez que me monta en un coche chocable. ¿Y lo de los coches de la mitad? Que son de choque porque... Es que la novia de Manolico dice que esto no se puede chocar. Son los coches de la mitad. Manolico, tendrías que haber hecho camisetas de esa. Que no piernas, que es amarillas. Amarillas no. ¿Qué? ¿Qué? ¡Que te diga el Chori por qué le llaman huevos! ¡Que te diga el Chori por qué le llaman huevos! ¿Por qué lo llaman huevos? Porque tiene los coches muy gordos. No, que tiene los pies grandes el Chori. ¡Ay, Uy, sí! ¡Juéremelo así! Nuria, ¿cuál es tu opinión acerca de las fiestas? Estas siendo las mejores fiestas de todos los años que he pasado. ¡Olé! 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 ¡Hola, Alba! ¿Por qué? ¿Por qué te llamas Seba? ¿Por qué te llamas Seba? ¿Por qué te llamas Seba? Es que te la novia de Diego Nelson. ¿Y tú por qué te llamas? ¿Manolico? ¿Cómo que Manolico? ¿Cómo que Manolico? ¿Tú? Eres mi fan, ¿verdad? Mira, es aquí una fan. ¡Mira, es aquí una fan! O sea... Te daré una noche de placer si lo deseas. ¿Parece? reten los manos. Bu догadores… Uuuu... damit un saludo, me voy ayudarla! ¡Noméééééééééééééééééé! el culo, no me estás ya callado suspendido. ¿No se va a callar ni en mi vida? En su vida. Vamos a irnos, pero vamos a irnos como tú queráis. No me estás ya suspendido, cabrón. No, me dicen que sí, tú me dicen que soy un favorito White Smith. Hola. Pérez. Hola Joaquino, aunque no haya comido. Hola Joaquin. Hola. ¿Qué opinión le ha merecido el porrazo de los coches de choque? La espalda un poco enocada, pero bueno. Y eso. Se le ha agarrotado. Esambulico. Pero quiero desmentir, categóricamente, que la policía haya encontrado eso en mi casa. ¿No has visto eso? Sí, tío. Que como el tape la olla de la policía, puede estar muchas cosas. Despedí el video, despedimos el video. ¡Venga! ¡No me voy a despedir! ¡Venga! Sin duda, la mejor despedida para dos reyes. ¡Yeah! ¡No me voy a despedir! 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 No me voy a despedir! ¡No me voy a despedir!